¡Buen día! ¡Hola Miguel! ¿Cómo estás? ¡Geniales! ¡Ya tenemos aquí lista la vihuela! Bueno amigos, aquí tenemos a amigo Miguel que viene desde Torrevieja, bueno estás dedicado a Madrid, pero me encargo una vihuela. Bueno, ayer me había hablado hace mucho tiempo, pero no se daba el día de que esté en la vihuela, así que amigos vamos a entregar la vihuela. Algo es fácil. Fácil, el perrito de Fabricio. Yo también quiero ver, ¿puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Yo también quiero verificar. Procura que se te caiga ahora. Espectacular. Espectacular, no sé ni palabra. Qué chulada. No sé cómo los regalos, tienes que quitarle el papel para quise la magia. Tienes ante ti un instrumento de la más alta calidad, hecho en Vivar con maderas selectas y materiales premium. Esta vihuela Master Concert ha sido diseñada pensando y elaborada para transmitir elegancia, excelencia, afinación y profesionalización. ... en cada nota. Chulada. Un ajudo. Ajá, ¿tienes? ¿Puedes? ¿No vas? ¡Muy bien! ¡Vaya te empan! ¡Agu importa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!